Música Amigos que tal como están? Que gusto saludarlos nuevamente Bienvenidos a otro nuevo video Pues déjenme decirles que estamos muy contentos No es para menos porque estamos pescando Y el día de ahora Viene mi hermano Feli también conmigo Nos acompaña Y venimos aquí estamos En la playa Boca de Pascuales Esta playa por ahí ya en otro video anterior Hemos dicho como llegar de Tecomán Es el río Armería Que divide el municipio de Tecomán Con Armería Y pues venimos a ver Si podemos capturar un buen pez Ya que es vigilia Y pues se ocupa tener por ahí pescado Como comentario están saliendo sierras Están saliendo jureles Están saliendo robalos Uno que otro parguito Y bueno Pues vamos a ver Como nos va ¿Verdad Feli? Si mira este Alex Estaba ahorita viendo Estoy viendo aquí las condiciones Y me late Me late Me late Que se puede pegar un buen robalito ¿Por qué? Mira el chorro está cayendo Ahí en esa dirección Ahí se hace como un revolcadero Ajá Y aparte hay comerío Este por ahí ya se vieron Dos, tres abolloncitos No sé que sean Pero a mí me late Que en esa zona Se puede pegar un buen robalito Vamos a intentarlo ¿Cómo ves? Pues muy bien Vamos a posicionarnos Por ahí Porque ese chorrito Cae el chorro Ahí Hace un revolcaderito Como dice mi hermano Y ahí es una Posibilidad óptima Para pegar un buen robalo Pues bien Vamos a acercarnos Para explicarles por ahí Vean ahí Naturalmente La desembocadura De la De lo que viene siendo La boca O la barra Como les dicen En otros lados Perdón Está en óptimas condiciones Si hay comerío Este ya que Se ven algunos Pejerreis Que andan por ahí En la orilla Y pues bueno Pero aquí ya está Feli listo Para empezar a Hacer los primeros lances Pues amigos Como les decía Ya estábamos en la boca Posicionados Tirando Allá está el Feli El Feli Ya trae En la acción Al parecer Vi que brincó Y parece ser Un buen robalo Pero grande El robalo Vamos a asistirlo Vamos a dejar La caña Por aquí Estamos cruzando La boca Y ahí va El Feli Parece que es un robalo Porque lo vimos Que brincó Vamos a acomodar Vamos a acomodar La caña Ya acomodamos Nuestra caña Es robalo Es robalo Ya brincó Ahí está Feli Buen robalo Buen robalo Veanlo Está atorado Ahí Ahorita Ahorita Vamos a asistirlo A ver si no se va Se recorre Ahí está el señuelo Atorado De Veanlo Veanlo Aguántalo Aguántalo Aquí viene Aquí está Aquí está Aquí está Veanlo Ah con el ML15 En cuanto no más Está con el puro gantecito Ahorita 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 Sí deséjalo Así déjalo Ahorita Ahorita Con la ola Ahorita Ahí Espérame Aquí está Ahí está Ahí está Espérame 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 Que se sacude Aquí está Aquí está Con el señuelo ML15 Color café Buen robalo Ahí está Felicidades Feli Ahí está Ahí está Ahí está Y pues El robalo Le dio Él lo pega En la boca Se recorre Para este lado Está tirando Pues lógicamente Se enreda La línea Pero afortunadamente Lo trabajó Muy bien Y ahí está Ese buen robalo Ahí con cuidado No se vayas a sacudir Mira Sigue Feli Ah Aquí para desentendar Aquí para desentendar Aquí para desentendar Agua Agua Buen robalo Como les decía Aquí en la playa Boca de Pascuales Aquí fue donde se pegó este gran ejemplar La verdad es de que vimos Algunas sierras Por ahí que brincaron Entonces estuvimos Tirándole a la sierra Y alcanzamos a ver que ahí en la boca Cuando él tira Pega el pez Y el brinca Fue que vimos que era robalo Característica del robalo cuando brinca Ahí está Nosotros vamos a continuar Allá dejé mi caña Para poder asistirlo Ya que venía enredado Y bien trabajado ese robalito Ah Feli Que buen robalo Mira Ahora si Hasta ahorita pegó Y está bueno ¿Cómo ves Beto? Buen robalo Buen robalo Ahí está mi amigo Beto También Que vino a pescar Que ha estado Saque y saque sierras Diario se lleva sierras Dice que Que no diga Que no diga Porque viene el trasmayo De ahí los pelicanos Luego ponen los trasmayos Ah Feli Covec Que pensaste Que era cuando lo pegaste Este Para ser Para serte sincero Estaba tirando con la ilusión De pegar un robalo Ah Pues mira ¿Por qué? Porque allí donde cae el chorro Hace un revolcadero Entonces cuando yo llegué Vi que trago algo De aquel lado Me quise pasar Pero Sentí onda a la boca Y me regresé A lo mejor Le tiró cruzado Sí Y estuve tirando cruzado Y Eso estaba pensando De aquí Ahorita que se colgara uno Y que se cuelga Cuidado Beto Para Que no se vaya A saltar Y pues bueno Vamos a continuar A ver si tenemos suerte Con algún otro Pez Todavía es hora Miren ahí abolló algo También Acaba de abollar algo Aquí Algo acaba de abollar Y bueno Pues vamos a A seguir insistiendo A ver si se pega Alguna otra sierra Un curel O un buen puente Acompáñenos Bueno mis amigos A continuación Les vamos a decir El equipo Como ya es característico En nuestro canal Comentarles Con qué es lo que estamos pescando Aquí Feli Nos va a decir Cuál es el equipo Que trae el día de ahora Para capturar Ese buen robalo Y bueno Pues el día de hoy Me vine Con la caña M Lures Junta de Este Esta cañita Es de fibra de carbono De nueve pies De acción media Un carrete Stradic Shimano Es el modelo Tamaño 6 mil El HG Y bueno Y pues Por supuesto El consentido De la marca El ML15 Este Este Señuelo Pesa Mide 15 centímetros Y pesa 40 gramos Logras unos lances Muy buenos Con este Y es también Tipo Floating Este Es con el equipo Que Que yo Pesco Igual Una línea De seda De 30 libras Ese es Esta es la línea Que recomendamos Que se utiliza Para lanzar Este señuelo Ah no manches Ese Feli Ah ya brincó Que era Robalo Que es No 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 Ah es una Es un agujón No manches Era el Feli Anda Con suerte Ahora trae Un buen agujón Por ahí Ahí está Está grande El agujón Ahí está Como les decíamos Con el señuelo ML15 Color café Como les decía Hace rato Es Multiespecie Este Señuelo El favorito De la casa Ese Feli Vean Por un buen agujón Híjole Ahora si se pegó Uno mira No Ya rato Andaba allí Queriendo Queriendo Se descuidó Y ándele Bienvenido Está grande Ahí está Bueno Agujón Pues bueno Ahí está La actividad De pesca Por allá También De aquel lado Sacaron Una Mantarraya Y pues bueno Parece que Las Los peces Se están Acercando Aguas 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 Sí 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 Por los Colmillos Bueno Pues vamos A seguir Tirando Nosotros Ya le Pusimos Otro De los Favoritos De la Casa Que es El Señuelo ML12 Color Lizeta Pues bien Pues vamos A continuar Pescando Pues amigos Hemos llegado Al final De este Video Con estas Excelentes Capturas Que el Feli Tuvo Suerte De sacar Un buen Rubalo Y un Buen Agujón Sí Pues ahora El día de hoy Me tocó Buena suerte Y pues bueno Así es la Pesca Amigos Este Pues solamente Siendo constante Se dan las Capturas Y pues hoy Me tocó A mí Y bueno Pues gracias Al gran Pescador Y pues vamos A pescar Así es Mis amigos Bueno Pues si les Gusto Denle like Compartan Suscríbanse Vamos a seguir Subiendo Más contenido En esta nueva Temporada De pesca Pues bien Nos vemos Hasta el próximo Video Nos vemos Buena pesca Amigos Hasta luego Chau Chau Chau